Muy buenas chicos y chicas, aquí la TUD3 y bienvenidos un día más a AuroTrak Simulator 2 Donde ya he cogido yo la carga, estaba bastante cerca una vez más Y vamos a ir tío, vamos a hacerlo ya Hay que parar para dormir antes de nada Es desde Coubola, o Coubola así, hasta Nantali, o Nantali o lo que sea Hay que parar como os decía para dormir Una opción es esta Y si llegáramos, aquí sería fantástico ¿Vale? Aquí sería fantástico Como por aquí vamos a pasar Y por aquí nos tenemos que desviar ¿Vale? Voy a poner el punto aquí Si vemos que vamos demasiado justos porque esto es, no sé No sé, es mitad de viaje Yo creo que no vamos a llegar, creo que lo mejor va a ser dormir aquí No, no me la voy a jugar, vamos a dormir aquí directamente tíos Venga pues al turrón chavales Al turrón chavales que nos vamos Venga Todo preparado, vámonos Encendemos todo Eso sí, atentos al caminito Llevamos árboles para trasplantar Ahora os pongo Esto, ahí lo veis Oye, no era por aquí Hostia, 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 hostia Que me estoy yendo, que me estoy yendo Que no era por aquí Cuidado ¿Para dónde era, tío? A ver, un momento Un momento que me he despistado, chicos ¿No era por allí? No, es por aquí Bueno, es un caminito de tierra De lo más rico, ¿eh? No digo más Siete toneladas Árboles para trasplante Y tenemos que pasar por este caminito Que es como la muerte, ¿vale? Próxima parada, hora y cuarto Y tenemos Mucho tiempo para entregarlo Bueno, ya lo veis O sea Madre de Dios Vamos a poner esto Porque hay que ir Despacito No, ya sé que la liemos Vaya caminito de Belén, ¿eh, chavales? Le voy a meter un poco al césped Vaya caminito de cabras Madre mía, tú Madre mía, tú El caminito Que mirad cómo vamos ¿Eh? Fotito Mirad cómo va esto, tú Vale, ya vamos a salir Por suerte Y vamos a quitar esto también ya Madre mía, cómo se mueve el volante, macho Tenéis que verlo Bueno, lo podéis ver Pero no lo sentís Salimos Salimos Venga, vámonos Con nuestra carga doble Otra vez Me estoy Uy, que se me va la pinza Me estoy Familiarizando mucho Con estas cargas dobles, ¿eh? Es que al final Es lo que mejor pagan ¿Sabéis? No De momento Bueno, podemos ir a 80 Bueno, podemos ir a 80 Pues no te voy a decir yo que no Aunque bueno Continúe a la derecha Y continúe recto Ya vamos a parar aquí En verdad Hay que parar aquí Porque necesitamos Dormir Vale Y es que no llegamos Tiene una hora y pico Al otro lado Así que vamos a frenar aquí Vamos a hacer una paradita Vale Y tenemos el estacionamiento Normalmente Es por Uy, mira, mira, mira Estoy ciego, tú Vale, esto no lo habéis visto, ¿vale? Esto vosotros no lo habéis visto Esto vosotros no lo habéis visto A dormir Pues ya es de día Son las 11 Apagamos luces Así Y nos vamos Anda, si por aquí no hay salida, tío Venga, vamos Esto que es un peso ¿Qué coño es eso, tío? ¿Viene alguien? No viene nadie Vámonos En busca de los 4.000 kilómetros Siga recto Y vuelva a girar a la derecha Vale, nos desviamos por aquí entonces Gira a la derecha Nos desviamos por aquí Fantástico Y nos incorporamos a la autovía Bueno, esa era la idea Autovía-autopista Que creo que es autopista, no autovía Ala, aceleramos hasta llegar a la máxima velocidad permitida Que son 80 kilómetros por hora Como esos Mantente a la izquierda Me mantengo a la izquierda ¿Cómo vamos de pasta? Por cierto, chicos 23.300 O sea, 29.352 Y ahora se van a cobrar Si no se la han cobrado ya Bueno Los 600 y pico del préstamo No damos abasto Madre mía, macho Camino del nivel 9 Necesitamos nivel 10 Para tener todos los ADRs Dos niveles Este Y otro más Y ya empezaríamos a ponernos cositas Y llevo pensando Digo, a lo mejor A lo mejor A lo mejor Si que me interesa ponerme Uno en Uno más En distancia Porque A lo mejor Me renta pagar peajes Algunas veces Si sale bien Aunque tengas que pagarlos Con el mod Me refiero Sin el mod Siempre sale bien O sea, eso es una cosa Ya se los han cobrado, ¿no? Tío, me da mucha rabia Que no Que no se vea Mucha, mucha A ver Aquí hay un Ah, no Pensaba que era radar No Luces De cruce Y las quitamos ya Oye, que gusto Se va por aquí, ¿eh? No es por nada Se va muy bien, tío Por este lado Muy tranquilito Vamos a dar un poco Cámara exterior Que viene una recta enorme Moradito Moradito, moradito ¿Eh? Mira eso Anda que es pequeño El camión Joder Ala Yo creo que no Habríamos llegado Habría sido aquí, ¿eh? No sé Tengo dudas De que Si hubiéramos llegado O no Pero lo he hecho Chosta Hemos dormido Pues ya está Era esta parada Yo leo ¿Her No sé Yo leo No sé No sé No sé No sé Yo leo Continúe a la derecha Y vuelva a salir a la derecha Venga, nos desviamos Salga a la derecha Vaya, pensaba que era Pensaba que era más cerrada la curva De lo que... Desde lejos parecía peor Pero ni mucho menos Tenía que haber aprovechado la inercia Pero bueno, es lo que hay No pasa nada Mantente a la izquierda Ok, pues aquí vamos bien entonces Tengo ganas, tío De empezar a... A producir dinero La verdad Para... Es que tengo tantas cosas que me apetece ver Que si remolques Que si empezar a contratar personas Ampliar el local O el garaje Ya sabéis Mantente a la izquierda Pero me parece a mí que va a pasar Bueno, la verdad es que siempre os digo lo mismo Pero es la verdad Por hablaros de algo, en verdad Pero tengo un montón de ganas, eh Sobre todo Lo que más ganas tengo Es de ampliar el garaje Que son 100.000 Ahí en NA Ya de gratis, eh Ampliar el garaje Y... Y empezar a... Empezar a... A tener camiones que rueden para mí Ponerles un... Un esquema de color Esto se va a poner a 50 Poner un esquema de color Y a veces pues cruzártelos No sé Aquí a la derecha Hay algo Pero vamos que no me voy a parar a ver qué es Te lo voy diciendo yo Es una... Una mini ciudad Abo Turku Abo Turku Yo qué sé, tío Yo voy por aquí bien Continúe a la derecha Y vuelva a salir a la derecha Pues no, no voy bien, no Salga a la derecha Vale El buen freno motor No sé cuánto pone aquí 100 Pues entonces vamos No tenía ni que haber frenado, eh Pasa que... No me conozco las... No me conozco las... Las vías Así Y para adentro Aún no os he enseñado lo que ya hemos recorrido A ver si me acuerdo antes de dejar el vídeo Y os lo enseño Pero no es mucho Lo que pasa es que hemos recorrido bastantes veces Las mismas carreteras que ya... Que ya hemos pasado por ellas Entonces no me las marca Claro, me las marca una vez No me las marca 20 Pero no tenemos demasiado mapa Descubierto, eh También me apetece mucho Ampliar el camión Ya que es nuestro medio Con el que estamos todo el día Pues ir dejándolo más bonito Con más potencia Para poder llevar Esas cargas de los DLCs Estaría guay Por cierto El otro día no... No sé si fue Rebe otra vez El que me dijo que... Que bueno, que había... El día que me dijo que había hecho bien Que el DAF es muy buen camión Y tal Pero me comentaste, tío Que además estaba el pack O el DLC El DLC pack Del... Del DAF Tuning Yo no le tengo Lo que me compré Fueron los DLCs jugables Los de... Los jugables El de Michelin Creo que fue Y me parece que el de... Que de accesorios Creo que fue de accesorios De estos De ese estilo Vale Creo, no estoy seguro Pero bueno Básicamente Un par de tonterías Sin ir más lejos Y el resto era de... De jugabilidad Vi la oportunidad, tío Estaba súper tirado de precio todo Bueno, entre comillas O sea, no sé si fueron Menos de 40 euros Todos los DLCs con el juego Con los... Pero todos los DLCs importantes Me refiero, vale Los de... Los de territorio Los de... Los de los cargos Todos esos Los importantes de verdad O sea, las luces Y aparte después Cogí creo que fue un par de... Aquí hay que reducir Fue un par de... De esas De tonterías De estas ¿Vale? De pijaditas Pero el de DAF No, el de DAF No le tengo Chicos Vale, apagamos Y aquí podemos volver a acelerar Que por cierto Hay un botón Que me sube de 10 en 10 Y estaría muy bien Poder usarlo De hecho voy a mirar Que botón es Y si no le asigno uno Con vuestro permiso Bueno, pues ya he puesto aquí Ahora si le doy aquí Se supone que me sube 10 A de 5 en 5 Vale, estupendo Vale Y también he puesto Esto ¿Vale? Para que me cambie Ahí lo veis Incluso apagarlo Fíjate que guay Es el siguiente Sí Era este O era el otro Este es el corto No, es este Creo Continúe a la derecha Y vuelva a salir a la derecha Vale Ahora seguimos Porque he puesto otra cosita Salga a la derecha Esta vez voy a picar O no voy a picar Sí, no Pero hay que frenar Allá arriba Igualmente Gira a la derecha Voy Que no quiero comerme a nadie No viene nadie Pues venga Vámonos Aprovechando toda la calzada Pues bueno Pone restablecer Lo del salpicadero No sé qué es el salpicadero Pues le he asignado Una tecla Y ahora Vamos a ver qué hace Que yo la verdad Que no lo sé Podemos ir a 80 O tiene que ser 70 Podemos ir a 80 Restablecer información de viaje En el salpicadero Me ponía Uy, uy Que me estoy yendo Ahí estamos Ahí hay parados ¿No? ¿Están parados? Bueno Bueno, si le doy al 2 ¿Qué pasa? Ah Vale Me pone a 0 el contador ¿Veis? 3.802 3 Es eso Vale Mantente a la izquierda Vale, 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 vale Pues está muy bien Tío Porque más o menos Sabes que tienes que hacer Tantos kilómetros Si lo restableces Cada vez que vas a salir Pues calculas ¿No? Lo del tiempo Que te va Que te va faltando Y demás Aunque sigo echando De menos Más información En algún lado Sin tener que abrir La pantallita ¿Qué hora es? 3 y media Está frenando Este hombre Y no sé ni por qué Pues porque Hay que reducir Y esto nos manda Para la izquierda Si no estoy viendo mal Así que yo me voy A ir metiendo A la izquierda Ya Continúa a la izquierda Y vuelva a girar A la izquierda Pues venga Vamos a aprovechar Aquí El freno motor Los semáforos Siempre me paran Gira a la izquierda Uy Voy a tener que pegar Un frenazo Madre mía Cómo ha crujido Ahí el pobre camión He sido muy brusco Ahí Mucho, mucho No me he dado cuenta Que estaba tan cerca Bueno Es lo que hay Ya lo arreglaremos No Digo yo Vámonos Es un semáforo rojo ¿Verdad? Gira a la derecha Y vuelva a girar A la derecha Vale Gira a la derecha Voy hombre Voy Tranquila Ahí estamos Pues hemos llegado ya Con la tontería Se me ha hecho Hasta cortito No me lo puedo creer Dios No me lo puedo creer Habéis visto ¿No? Es que siempre Tío Siempre me pasa esto No sé por qué Y es que pegar un frenazo A mí me va muy mal Porque se me mueve todo Me agarro ya Al volante Como si no hubiera un mañana Porque se me va la silla Cago en la leche Vámonos Vámonos ¿Qué ha pasado? No me acuerdo nunca De poner el diferencial Creo que tenemos que girar a la izquierda Creo que tenemos que girar a la izquierda y delante Así que Pues nos vamos a colocar Vaya recto Vaya recto Por el momento Vámonos Lo que pasa es que se ve tan oscuro Que voy a tener que encenderlas Muy bien Gira a la izquierda Vámonos Vámonos Que ya estamos aquí Ciudad de Turku Descubierta Fantástico ¿De aquí qué? Estoy preparado para girar a la derecha ¿Una agencia de contratación hay aquí o qué? Gira a la derecha Vale, voy a tener que abrir Se acabó Se acabó A ver ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde te lo dejo? Vale Vamos a guardar Y a ver qué trabajos hay Turku Desde Turku tenemos otro doble Uf, sí No pagan a 2,9 Eso sí Hay que quitarle un ferry de 139 Pero joder Macho, no lo pagan muy bien Paquetes postales Pues esto vamos a coger Pero vamos Pero vamos Vámonos Y además encima Pues mira, dormimos en el ferry ¿Sabéis? O sea No me quiero saltar el estacionamiento Tío ¿Por qué? Hostia, tíos Está como muy cerca, ¿no? O yo que no controlo las distancias demasiado bien Vale, por aquí nos debería de valer ¿Me lo das? ¿Por bueno? Sí Muy bien Pues hala Soltamos ¿Qué? ¿Llegaremos al 9 o no? Sí, ¿no? Sí, sí Y un poquito más No mucho Pero ahí está eso Vale, 740 euros más, tío Ni tan mal Vamos a ver Vamos a ver si están aquí estos Vale, pues siguiente ADR Yo que sé Explosivos Por ejemplo Y no, no es aquí ¿Vale? ¿Vale? Pues nada Vamos a ver Vamos a... Bueno, voy a seleccionarlo Ahora Y ya en el siguiente lo veremos ¿Vale, chicos? Así que nada Que todos los viajes sean así de worth it Con dos y pico Que me paguen dos y pico Está muy bien La verdad Y nada más, chicos Ya sabéis Dedito arriba Se os ha molado Y por mi parte Nos vemos en el siguiente Así que nada Chao Always look on the right side of life Always look on the right side of life